Televisa presenta Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios lo besan ya y mi corazón me pida que te encuentre donde estés Que te busque en cualquier lado, porque sigo enamorado y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado, que va a salir tu frente a mí Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo Aunque esté lejos de ti Aunque esté lejos de ti Por un lado estaba viendo que el camión se alejaba y por otro lado mi mamá estaba en el piso y yo no sabía lo que tenía, ¿entiendes? No la podía dejar ahí Y el camión se fue Y todos mis sueños se fueron contigo Traté de comunicarme mil veces al celular que me dejaste, pero nunca pude Y no tenía los datos de tu empresa en la capital, ni tenía manera de localizarte Yo me también decepcioné tanto de que no te fueras conmigo Estaba decidida a olvidarte, a borrarte, a no volver a pensar más en ti No me digas eso ¿Quieres hablar, no? ¿Qué quieres? ¿Que te diga mentiras? Estoy aquí tratando de explicarte cómo fueron las cosas que yo sentí Prefiero la verdad Pero mucho que me duele No se sabe Te traté de arrancar mi mente, de mi corazón Por eso cambié mi número, lo cual fue un error Por supuesto, porque me costó muchísimo trabajo encontrar ¿Y por qué decidiste volver a buscarme? Porque sin todas las mujeres que se cruzaban en mi camino, buscaba tu rostro Porque cada sonido, cada olor, cada pensamiento Me volvían a llevar a ti una y otra y otra Después de un tiempo me di cuenta que tratar de olvidarte era absurdo Evidentemente te traía muy adentro Por eso te busqué Por eso le pregunté a medio mundo sobre ti Entonces no te dieron mi recado en la fumigadora ¿No? ¿Cuál recado? Te dejé un recado con la secretaria ¿No dices que no me pudiste localizar? Bueno, me costó trabajo Pero estuve llamando por teléfono a todas las empresas de fumigación Hasta que por fin te encontré Pues no, no me lo dieron Qué raro De hecho, hoy regresé de Puerta del Cielo Lo primero que hice fue venir a buscar Fuiste Puerta del Cielo Yuleta Yulia está el fin del mundo Pero es que la señora esa no tiene por qué regañarte, hija ¿Es domingo? Bueno, más que un regaño fue una llamada de atención Solo me pidió que le avisara La tía Fausto tiene miedo de quedarse solo Eso es todo, mamá De todos modos no me gusta Una cosa es que trabajes para ella, hija Y otra, muy diferente, es que seas de su propiedad Además a mí no me gustan los modos de esa señora Pero bueno Ya no vas a tener que tratarla, hija Porque parece que muy pronto ya nos vamos a mudar de aquí Te lo dije, Elía Es el marketing No, hijo, lo que pasa es que Julio consiguió trabajo Y muy bueno Y muy pronto va a rentar un departamento para que nos mudemos de aquí ¿Qué? ¿Julio? Padre Basilio, qué bueno que ya regresó Claudio, qué sorpresa Pero qué haciendo en el pueblo Vine a buscar a Violeta Fui a su casa, pero nadie me abrió Por eso lo busqué esta mañana Temí que no regresara y que me tuviera que ir sin noticias Pues hay mucho que contar, hijo Siéntate, siéntate Sí, gracias, padre Julio nos va a llevar a ver el departamento Y por fin, esta misma semana nos podemos cambiar Es que yo no quiero irme de aquí, mamá ¿Y por qué no? Pues porque... Porque estoy muy a gusto aquí Yo sí Y entre más pronto mejor Oye, Julio, ¿y a todas estas dónde conseguiste ese trabajo? Ey, 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 no te equivoques A mí no me cuestiones, enano Si yo fuera un empresario, ni gratis aceptaba un bulto como este Ya, Dani ¿Por qué se tienen que estar peleando todo el tiempo? A ver, Julio ¿Por qué mejor no despejas sus dudas Y dile a Dani y a Lía dónde vas a trabajar? Y ya Así todos nos quedamos más tranquilos, hijo Ah, pues Es un trabajo, no una empresa nueva Porque apenas está buscando gente Gente joven y con visión Para un proyecto en expansión ¿Qué pasó? Tranquilo Tranquilito, estás bien, todo está bien Tranquilo, tranquilo Estás en un hospital Estabas muy lastimado, pero ya estás bien Tranquilo Quiero verla Sí, sí, sí Tranquilito, solo trata de descansar, ¿sí? Quiero verla Tranquilo Trata de descansar ¿Y tú por qué te quieres ir, Lía? ¿Por qué sí? ¿Ya no te gusta Pablo o qué? No Claro, ¿a quién le puede gustar ese defesio, verdad? No es ninguna defesio, es muy guapo Corrijo Pablo no te gusta ¡Te entré loca! Ya Déjame en paz, ¿quieres? No sabes ni de lo que estás hablando Estás súper enamorada de él Dijas tonterías, ¿tú qué sabes del amor, Dani? Ay, el amor Si tú supieras Ya Deja de hacerte el payaso que no me haces gracia Ahora podemos cambiar de tema Solo dime una cosita Pablo, si te da igual De veras no te interesa para nada Claro que me interesa Y me da mucha cosa que esté así Él es muy buena onda y no se lo merece Voy a rezar mucho a la Virgen de la Salud Que lo ayude a mejorarse Pero nada más Eso es todo lo que siento por él Ya puedes retirarte, Oseal Y no se te olvide pasar mañana temprano al hospital Para recoger al señor Sí, señor ¿Cómo está Pablo? Bien Dadas las circunstancias, bien Leonora Como madre entiendo perfectamente por lo que estás pasando ¿Y si puedo hacer algo? Sí Sí, sí puedes Puedes no intervenir y respetar nuestra intimidad Y también le puedes pedir a tus hijas que no vayan al hospital Porque lo que Pablo necesita es descanso No visitas Paz Fue una muestra de aprecio De solidaridad Qué pena que lo hayas tomado a mal Si hay algo que pueda hacer, estoy a tus órdenes Con permiso Señora ¿Cómo está Pablo? Bien Mire, ya vio las flores que trajeron ¿Quién las mandó? El señor Charulet Perdón, perdón Se me estaba olvidando decirte que... Que dejamos tu casa este fin de semana Desde que me promovieron no paré No paré de trabajar No sabes el rollo que le tuve que inventar a mi jefe Para que me diera uno, dos días para ir a Puerta del Cielo Pero vale la pena porque te encontré y ahora no te puedo dejar ir Max, antes de seguir con esto hay una cosa que tengo que saber Sí, sí, claro, lo que sea Eres novio de Mariela Fregoso ¿Cómo me puedes contar algo así? Ella misma me lo dijo Mariela es amiga de Iván La hija de Mariano Lascano Y he tenido la mala suerte de topármela un par de veces Me aseguró que vendrías con ella a la comida de los Lascanos Es que esa chava está loquísima, está loca de atar Decir que yo, que ella, ella y yo No, qué bárbara, qué bárbara Me dejó lado, estoy mirada Entonces no son novios Claro que no Mira, no te voy a negar que lo he visto, sí Pero ve a saber cómo dio conmigo Ha ido a buscarme a la fumigadora Llama a todo el día, tiene harta la secretaria Es que no se me dio No se me dio Llamas Deja de reírte Es que, perdón Yo le puedo invitar Porque, claro, ahora entiendo su plan, su mente maquiavélica Fíjate Me invita a una comida Me ruega que la acompañe Seguro que era la comida de este tal Lascano Quería que nos vivas juntos Y creías algo que no es Es que no sabes lo que me dolió pensar que era verdad Yo te amo, Violeta Siempre lo he hecho No me puede fallarte sintiendo todo lo que siento Trata de entenderme más Yo no sabía nada de ti Y pensé que ya me había desolvidado No habíamos podido aclarar las cosas Y ella viene y me dice ¿Qué podía pensar? Podrías pensar en todo lo que te dije Por ti Bueno, pero ya, ya Eso ya está aclarado Sabemos que nos amamos Las cosas pueden volver a ser como antes No, Max Ya nada puede volver a ser como antes ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo no te fue? Pues más o menos ¿Cómo sigue el hijo de don Mariano? Ya se está recuperando, pero Pues le pusieron una tranquiza a los tipos esos con los que nos agarramos una vez Felices Como para buscarlos y refundirlos en la cárcel Precisamente eso es lo que quiero, Toribio ¿Tú? ¿Y tú por qué? Pues porque es lo justo, es lo correcto Ya fui a levantar la denuncia Pero Pablo tiene que ir a ratificarla Yo creo que no deberías de meterte en esas, hijo, ¿eh? Es una bronca que a ti no te incumbe Pablo es mi amigo Y no me parece justo lo que le hicieron Pues sí, eso sí Pero no la vayan a agarrar contra ti, ¿eh? Eso de estrenar novia y que no puedas estar tranquilo con ella Pues no se vale tampoco No te entiendo No entiendo, Violeta ¿Qué pasó? ¿Qué ha cambiado? Porque mi amor, no Sigue siendo la mujer con la que sueño La que necesito a mi lado La que esperaba que me recibiera con besos, con caricias En lugar de estas dudas, esta frialdad Yo, Max, yo soy la que ha cambiado He vivido cosas muy tristes He conocido la humillación El desprecio, la soledad en compañía Y también cosas muy grandes He conocido la generosidad y... Y eso me ha hecho cambiar Ha cambiado mi manera de pensar, de sentir Eso quiere decir que ya no me amas No, no, no podría decir eso ¿Y entonces? Te pido que me des un poco de tiempo para aclarar mi mente Y entonces... Ah, ya, ya, Violeta, por favor Siempre lo mismo contigo Dame tiempo, necesito tiempo ¿Cuánto más? No sé No sé, mi situación económica no mejora Al contrario, parece estar cada vez peor Y por ahí tengo que empezar Yo no sé cómo puedes decir eso Estás viviendo mejor que nunca Estás en una casa increíble Tienes el apoyo de Mariano Lascano No, Max, te equivocas Esa casa no es mi casa Y yo no tengo el apoyo de nadie Ahí somos unos arrimados Unos intrusos Y no lo hacen sentir cada vez que pueden Ellos creen que si nos avientan un pan duro Vamos a ir corriendo a levantarlo Y yo tengo que cambiar eso Por eso es que estoy estudiando Para cambiar la vida de mi familia y la mía ¿Puedes cambiar junto a mí? Porque mi propuesta se limpia, Violeta Vente a vivir conmigo Es que no puedo creer que hayan pasado Tantas cosas en tan poco tiempo, padre Sí, hijo Miles de cosas Nada favorables para Violeta y su familia Por eso la única salida fue irse a la capital Y el infeliz Justino Fregoso Terminó quedándose con la orfebrería Bueno, pero asociado con Mariano Lascano Afortunadamente ninguno de los dos se mete Y es Hipólito quien está manejando las cosas Menos mal, ¿no? Ah, Justino está tan ocupado en las cosas de su rancho Que hasta mandó a la capital a su esposa y a su hija Sí, sí, sí Un día me encontré a Marielita Yendo a buscar a Maximiliano Solo espero que Justino no vaya para allá La pobre Antonia no estaría tranquila con ese hombre merodeando Si los Madrigal están en casa de Mariano Lascano Dudo mucho que ese hombre se atreva a acercarse Tienes toda la razón, muchacho Por ese lado ya puedo respirar tranquilo Yo no sé No sé qué te está pasando Pensé que cuando te pidiera que viviéramos juntos Tú ibas a poner feliz Ibas a saltar la alegría ¿Y por qué no casarnos? Esa era la propuesta, ¿no? Sí, sí Más adelante Cuando te den dinero suficiente para pagar una boda Todo lo que da Yo no necesito nada de eso Pero tu familia sí Ni siquiera conoces a mi familia más Mi mamá no ha estado bien de salud Lo único que quiero en este momento es sacarla de esa casa Donde nos tratan como mendigos ¿Puedes ayudarla viviendo conmigo? ¿Estás dispuesto a cargar con todos nosotros? Porque si yo me voy, me voy con mi mamá y mis hermanas Bueno, yo también estoy tratando de salir adelante Yo no podría ofrecerle un hecho a todos, pero a ti sí No No, Max Yo no me muevo en ninguna parte sin mi familia Antes no dudabas en hacerlo, ¿por qué ahora sí? Ya te lo dije Las cosas han cambiado Yo he cambiado Y mis prioridades son otras Está bien Está bien, yo te apoyo en todo lo que has decidido Pero eso no implica que No podamos reiniciar nuestra relación No sé No sé, no podría contestarte ahora ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Ya, Max, ya es muy tarde Tengo que irme No, 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 espera No puedes dejarme así, Violeta Tanto tiempo buscándote para aclarar todo Y ahora resulta que tienes que ir No, no se vale Perdóname, Max Ya te dije que no tengo tiempo Tienes mis datos y la dirección de la academia Está bien ¿Te gusta? Sí Nos ponemos de acuerdo Me dio mucho gusto verte, Claudio También a mi padre Ya le dejé mi teléfono Por cualquier cosa que se le ofrezca Cuídate mucho Ay, salúdame a toda la familia cuando la veas Por supuesto, padre Así lo haré Gracias Ay, cómo le va, padre Jesús ¿Cómo está, joven? Muy bien, muchas gracias Llevo un poco de prisa Pero me dio mucho gusto saludarla Que esté muy bien Gracias Cuídate Pero pasa, hija, pasa Gracias, padre ¿Qué novedades me traes? Uy, padre Un montón de cosas Ah, pues siéntate para que me vayas platicando una por una Eso te dijo Ay, ay, qué alegría, qué alegría Nuestro plan funcionó No te lo dije Picarles el orgullo a esos muertos de hambre Tenía que sacarlos de aquí No sé, tía Me parece demasiado fácil Renunciar a todo lo que les ofrece Mariano Por mantener su dignidad Ay, bueno, ese ser muy estúpido Además No tienen un centavo Bueno, ¿cómo piensa esa mujer mantener a sus hijos, papá? Tal vez solo está ahí Blofeando Y en realidad es una estrategia Una Muy buena estrategia Ay, tía ¿Pero para qué? A ver, a ver ¿Cómo puedes ser? Yo soy la única que ve un poco más allá de sus narices ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Pues para mantener interesado a tu marido Ya vio lo mucho que se quiere ¿Cómo se libran todos estos años de feliz matrimonio? Pues para devolver el golpe, querida No te entiendo No se va a ir ¿Para tener a tu marido en la cuerda floja? Quiere toda la atención sobre ella No lo notaste en la fiesta Esa mujer es más lista de lo que pensábamos Mucho más No lo notaste en la fiesta Es que es una suerte, hijo, que estés vivo después de lo que pasó ¿Me vas a regañar? No, Pablo, yo quisiera decirte que vete Quiero hablar Vete Vete ¿Mariano? Antonio ¿Qué haces aquí? Vengo a ver cómo sigue, Pablo ¿Cómo está? Mejorando Ay, gracias a Dios Mariano Ya pasó lo peor Mariano No, Pablo No, Pablo No, Pablo Porque juro que te amo Deberías de llamar a Rodrigo para agradecerle, Ivana Y si mandó las flores el papá y no Rodrigo Ay, hija, es